Muy buenas a todos, hola, yo soy Mayortón, retransmitiendo desde muy pero que muy lejos Bienvenidos a otro gameplay de For Honor, estamos en el modo historia, en el modo campaña Y bueno, no es el juego que yo me esperaba, me ha sorprendido, lo he dicho ya un par de veces Porque parece más un tutorial gigantesco, enraizado con una historia que todavía no sabemos cómo se va a terminar de desarrollar Aunque en la historia de caballeros creo que estamos bastante avanzados, este gameplay promete Y también en esta partida, por eso mismo y porque quería compartir con vosotros que me han dado un par de trofeos Que uno en concreto me ha hecho un poquito de ilusión, pues os he puesto una partida completa del modo dominio A ver, antes de nada, bueno, esto lo voy a dejar como lo tengo ya configurado, como siempre Y bueno, pues uno de los premios que me han dado, que es el que más mi ilusión me ha hecho Ha sido guerrero con principios, como no podía ser de otra forma para el canal de SV4K He dicho, oye, pues yo esto lo subo sí o sí y por eso lo he subido Además que bueno, luego esa partida está muy bien Y luego el otro trofeo, pues para saberlo, no os lo voy a decir, tendréis que ver el vídeo O bien, saltaros lo entero y iros directamente al final y verlo, que oye, pues también, ¿por qué no? Bueno, a ver si esto empieza porque tengo muchísimas ganas A ver, a ver, a ver Valkenheim en invierno, uff, que frío Aparta bicho Bueno y a mí también me da órdenes, toma ya Anda, que nos han cambiado el personaje Ah, mira, estoy ahí atrás Pues no me hace mucha gracia ¿Y tú cómo lo ves, Saul? Vale, pues bien Esto se ha convertido en un tutorial de un personaje Al de todos los personajes que ya lo estoy viendo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver cómo nos apañamos Súper lento Venga, venga Esta va Buena Y tú, al otro lado Toma pincho Eso me ha gustado Oye, Saul No creía que lo iba a decir Pero Está pegado todo el rato Molestas un poco Vale A ver, a ver Vamos a tirarle A ver Ah, nunca me sale a la primera Vamos Ahora Bien Es que es una Es algo que normalmente no suelo hacer mucho Y siempre me lío un poco Y esa flecha A ver Arqueros, venís que os lo voy a explicar Toma Ah, quería que me quedaba uno Aquí hay, aquí hay guerreros Este es igual que yo Este es un vikingo Bueno, aunque Mierda Que no es que sea vikingo Porque yo no soy un vikingo Pero que es pesado Toma palo Y esa flecha ¿De dónde ha venido? Vale Ya los veo Mira Esto es Lo que pienso De vuestras Flechas Uy Sol Casi te meto una A ver Es que se pone en medio Allá donde vamos Esa idea pacífica Que llaman Civilización Se resquebraja Es un acuerdo social Que chula la piedra Mola un montón Además parece un rojo prehistórico Uy Ahí, ahí, ahí Vale, le tengo Le tengo Mierda No Vale, vale Vamos a centrarnos Oye, por cierto Soul Si Si quieres te lo dejo ¿Eh? Y si no Te apartas Toma ejecución Que me viene muy bien la energía Que no sé si lo he dicho Pero con cada ejecución Os dan un poquito de energía Y bueno Luego también Tenéis Esas Vale Tenéis esas habilidades Abajo Por los pelos Me he escapado Por los pelos Vale Si, puedo hacer eso O Puedo hacer esto Ala Fuera de mi camino Wow Y así es Como nos quedamos solos Tenía que desbaratar Esas catapultas Toma Uy Vale, le tenemos Perfecto Y la última ¿Por qué no le he dado? Que si no Que sepáis que lo del puente Aquí en For Honor Se lleva mucho Creo que se llama Algo así Como Incitar al contrario Al salto Base sin paracaídas Si habéis jugado En multijugador Estoy convencido A ver Pero era mi única opción A mi si es que Se me ocurre otra opción A ver si nos sigue A ver por donde va Ah, bien, bien Es que por el color Este hielo Es más sólido Venga, ven aquí Bueno, y también Incitar al salto Al agua helada El cataclismo Comprendió Varios sucesos La tierra Se alzó Y se desplomó Del cielo Llovió fuego Tengo que acabar Con esa catapulta Vale Y ahora A por el que me queda Te me has ido Por un poco Vale Ahora ya sí Tú y yo solos Vale Vale, es lento Pero puede esquivar Bueno, puedo esquivar Con otro tan lento Como yo Vale, detengo Ese no se lo esperaba Ah, que lo que os decía antes Que veis estos cuadraditos Abajo En el marco Inferior izquierda Pues son habilidades Y con los cursores Pues las vais activando Según nos convengan No os voy a explicar más Porque luego ahí Según nos las están atribuyendo Os ponen Que es cada cosa Vale, aquí tenemos Otro guerrero Y no hay hielo No hay hielo duro Así que Y yo Ese no se lo esperaba Y tú te quedas ahí Ahora qué ¿Dónde vas? Al hielo Al hielo Vamos Que no Que esté en mi suelo Tú te quedas en ese Venga ahí Oh No, no, no Fuera 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 de mi suelo Ahí Ese es el tuyo ¿Ves? Ay, qué listo Qué espabilado Vamos Tu suelo ¿Qué es tu suelo? ¿Dónde vas? Qué jodido No se ha quedado No se ha quedado Mira que lo he intentado Pero no Ala Por él muere Ay, qué gracia me ha hecho Bueno, venga Vamos a centrarnos Echo de menos Jugar con mi personaje Soul Si es que Es la primera vez Que estoy jugando En For Honor Con otro personaje Vale, esto es lo de antes Me gusta a mí El personaje del guardián Toma Ahí le he dado bien Tenemos que liberar Esa catapulta Pero antes Tiene niveles Es bueno Es bueno Dios Para ya Mierda Fuera Quita Salta aquí Le tenía ahí Le iba a dar un doble ¿Qué dices? No Le iba a dar un doble Hachazo Que le iba a reventar Le tenía Le tenía ¿Cómo puede ser esto? Y encima en el cielo Vale Pues yo también Vamos a utilizar las habilidades Porque este es complicado Joder Estoy hecho polvo Estoy hecho polvo No No Ah Ah Bueno Es normal Este personaje No lo conozco Y Me he ido apañando Bastante bien hasta ahora Pero que sepáis que Esto Va en venganza O sea Te voy a hacer Un perfecto Vamos Vas a sentir mi ira y dolor Ira Y dolor Vamos Vamos Que todavía no me ha dado Vale Sí Tres a la derecha Muy bien Toma esta ¿Qué te parece a la izquierda? ¡Muere! Ala Vale Otra vez Se ve que esto Te lo hace siempre Bueno Ahora estamos en el hielo Un poquito de más cuidado Pero este está muerto Me lo voy a cargar Pero Pero como sea Y el dolor de mi Que me tira el hielo Mira Dios no Muere Muere ¿Dónde vas? No huya No huya No huya Muere Sí Que gustazo Que gustazo Es un placer Cuando te sale bien Bueno Y en el anterior Me habría salido bien Pero Con Esa especie De salto Que me ha tirado Al hielo Me ha descolocado Un poco Pero si no Me lo habría cargado Uy Ven aquí En foro No se tiende Al barranquismo Llegamos preparados Para este lugar Menuda la que tienen aquí Liada Menudo campo de batalla Está genial Esto Fijaros ahí Las puertas Y todo A ver A ver ¿Esto qué es? Ala Pues me gusta Vamos a utilizarlo Mira Mira Ahí vienen enemigos Estos de película Ira Y dolor Sangre Y ira Vais a morir Todos No voy a dejar Ni uno Este Puente Es solo de subida ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Qué no te has enterado? Wow Le he roto el escudo ¿Eh? ¡Qué animal! Está bien el personaje Aunque sigo quedándome con el mío Y si no me hubieran dado a elegir Me habría quedado con el mío Durante todo el mundo de campaña Vale A ver Oye Es que me tiene ahí un poco acorralado Vamos a dispararnos Bien Me ha quitado bastante energía Bien A ver si le puedo ejecutar ¡Ay! Le tenía Le tenía Nada Esa era una ejecución En toda regla Vale Esto ya lo tengo practicado Ya le he pillado El tranquillo A los saltos Y si Ahora voy a bajar El puente elevadizo Pero antes Vamos a Limpiar la zona Que esto no me lo pierdo yo Que es de película ¡Vamos! Toma Le estoy dando Vamos La Viroshima ¡Toma! Y ejecución Que me viene muy bien la energía ¿Qué te parece? Uy Que te es de los míos Siempre me pasa No sé por qué Bien, bien Vale Yo creo que era así A ver si lo conseguimos ¡Vamos! 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 ¡Sí! Genial Bueno Pues Conseguido Creo que Estamos finalizando este gameplay Aquí tenemos a Apollyon Que según Muchos El latín sería Destructor Y sería uno de los Más importantes Generales Del imperio de las tinieblas No podíamos dejar a nadie Para ocuparse De los prisioneros ¡Wow! Desde luego La guerra Es un cúmulo de decisiones Que no tomarías O no serías capaz De tomar En otras circunstancias Vale Aquí viene Nuestro nuevo compañero Que ya vamos Conociendo Su criterio De selección Señora Este animal Ha matado A unos 40 soldados Incluyendo A Davis Y me da Que a mí Eso Le mola No se puede Claro A menos Que los veas En combate 40 Muy bien Pensaba Que su criterio De selección Solo era Para nosotros Que bueno Está muy bien La historia Está Fantástica Lo único Antes de Despedirme Una cosa Que se me ha quedado ahí Y lo dejo Un poquito Como reflexión Que no sé Si será Porque se les ha pasado O porque Simplemente Querían meter A todos los guerreros Ahí a piñones Multijugador Pero ese tipo De guerreros Que luchan Tan fieramente También Son capaces De hacerlo Por su libertad Y eso es muy difícil De subyugar Y lo digo Por experiencia No porque haya Peleado En el medievo Sino porque Hay algo Que no te pueden robar Si tú no les dejas Yo me despido Espero que os haya gustado Soy Majorton Retrasmitiendo Desde lejos Valkenheim Debíamos alcanzar La fortaleza De Sverngard Antes de que Los vikingos Pudiesen responder Pero al llegar Al gran acantilado Que divide el valle Encontramos El camino bloqueado Por fortuna Teníamos con nosotros A una pacificadora Mercy De Sverngard Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.